Hola, en los últimos vídeos estuvimos hablando sobre el agradecimiento como un canal, como una puerta al mundo de la abundancia, entre otras cosas. Y también sobre nuestro aparato sensorial, en cómo nosotros vamos por la vida y percibimos al mundo, a la realidad, a través de nuestros cinco sentidos. Y también vimos en cómo lo que vemos, lo que escuchamos, lo que percibimos sensorialmente, no es toda la realidad, sino solamente una parte. Hay un filtro en esa percepción. Y, simplificándolo, nuestra mente condiciona a qué cosas percibimos. O sea que podemos decir que nuestra mente, de acuerdo a nuestros condicionamientos y un montón de cosas, elige a qué realidad percibe. Y dejado esto de lado, ahora vamos a entrar en lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con la visualización. ¡Finalmente! ¿Qué es la visualización dentro de lo que estamos haciendo nosotros? Es poder ver a la realidad, ¿no? A una realidad, como ahora estoy acá, estoy filmando, tengo la cámara, tengo la luz. Esta es mi realidad en este momento. Es poder visualizar la realidad que yo quiero crear en mi vida. ¿Por qué? Bueno, por un lado, tenemos la parte que si nosotros estamos percibiendo nuestra realidad, de acuerdo a nuestro condicionamiento, y lo que experimentamos luego lo creamos, lo reproducimos, entonces al visualizar lo que sí queremos de forma consciente, estamos diciéndole a nuestro cuerpo lo que sí queremos generar en nuestra vida, y no seguir repitiendo los programas automáticos que tenemos en la cabeza desde toda la vida. En toda la primera parte de los videos estamos viendo todos los programas y todos los tipos de pensamientos que nos muestran ese tipo de programas que tenemos en la cabeza. Ahora llega el momento de crear lo que sí queremos. Los atletas, por ejemplo, hacen una visualización de cómo quieren lograr una carrera o una jugada o lo que sea, y lo ensayan en su mente, visualmente, lo ensayan, y después tiene mejores resultados por hacerlo. ¿Por qué? Bueno, depende desde qué lugar lo veas. Desde un lugar estás mostrándole a tus héroes, ensayándole a tus héroes que no sabes la diferencia de lo que estás creando en tu mente, y lo que estás bien viviendo, y lo estás programando para que haga eso que querés lograr. Si tengo que hacer tal jugada, la visualizo, mi cuerpo siente que ya la hizo, lo siente como experiencia propia, que ya sucedió, entonces, cuando la voy a hacer, no es algo nuevo, no me genera miedo, no me generan un montón de cosas que algo nuevo me generaría, sino que es simplemente hacer algo que ya lo hice, es repetir. A nuestro cerebro le encanta repetir, pero no repetir cualquier cosa, y ahí es donde entra la parte de la emoción, de, si cuando hago esto en la jugada, y me veo haciéndola, y siento la emoción de disfrute, de orgullo, de festejo, estoy premiando a mi cuerpo con esas emociones. Entonces digo, esa experiencia me trae esta emoción, y entonces estoy programando mi cerebro para que busque estas emociones, entonces, que haga esta experiencia de la forma que yo quiero. Más o menos así. Al visualizar también nos estamos poniendo en nuestro subconsciente, y nos ayuda en el día a día a que nuestro subconsciente esté pendiente de oportunidades para crear esa realidad. Un gran porcentaje de lo que nos maneja en el día es nuestro inconsciente, no es nuestro consciente. Entonces, ¿qué mejor que agregarle a nuestro inconsciente una imagen, una experiencia que busque, que sí queremos, que lo decidimos, que lo elegimos? Tiene que ver con que si vos te visualizás, llegando a conectarte emocionalmente, con eso que querés lograr, y lo estás generando a tu cuerpo, y sentís que lo tenés, que lo estás haciendo, eso te estimula a tomar acción. ¿Desde qué lugar tomás acción? Tomás acción desde un lugar de optimismo, de entusiasmo, de que ya lo lograste, de que es fácil, no es desconocido, entonces tomás acciones que pueden ser más efectivas para lograr eso que querés, que querés, en lugar de hacerla de un lugar de miedo, de inseguridad, de no saberlo, de duda, de pensar, ¿entienden? Y luego está la otra parte, que viene un poco de la física cuántica, que tiene que ver con esto de la ley de atracciones, donde se dice que lo que vos estás emanando con las vibraciones de tu pensamiento, más tus emociones, con esa intención, están alineados, eso al campo cuántico terminás atrayendo y colapsando en la realidad, en eso que estás creando vos con el pensamiento y emoción. Entonces, para vos, si vos creés en esto de la ley de atracciones, si investigaste física cuántica y comprendés un poco cómo funciona esto que estamos encontrando hoy, va a ser ya varios años en el mundo, podés creerlo por ahí. Ahora no lo creés porque no sé qué, tenés un problema con eso, tenés toda la otra parte que también es práctica, que tiene que ver con tu mecanismo como persona, que es lo que venimos viendo también. Entonces, de ambos lados, el visualizar te funciona, conectarte emocionalmente con la visión clara te funciona. Más adelante voy a buscar hacer videos explicando todo esto un poquito más en profundidad, que acá no puedo, pero se los digo para que lo busquen e investiguen ustedes ya por su cuenta. Pero bueno, si todo lo que dije recién, más el tema de la atracción, todo dice con que una visión clara de lo que quiero lograr, de mi objetivo, ya habiéndolo logrado, con la emoción de que ya lo logré, y esa sensación es, digamos, lo que nos va a ayudar. Y nosotros percibimos a nuestra realidad a través de nuestros cinco sentidos, o sea, si nosotros ya estamos visualizando cosas sin darnos cuenta, en automático por nuestros programas, y eso crea nuestra realidad, y que se repite, se repite, se repite, y esa realidad la percibimos a través de nuestros sentidos, y la generamos también a través de nuestros condicionamientos, lo que percibimos con nuestros sentidos, entonces, al visualizar, podemos usar nuestros sentidos, y estimularlos con lo que sí queremos sentir, con lo que sí queremos percibir la realidad, generando esa realidad en nuestra visualización, para que nuestro cuerpo lo sienta como real, y entonces pueda generar la emoción y la realidad de una forma real, igualmente como lo hacemos con los ojos abiertos en nuestro mundo de ahora. ¿Entienden lo que vamos a hacer? Cuando estemos visualizando, vamos a conectarnos a través de nuestros cinco sentidos con esa imagen, para que nuestro cuerpo la sienta lo más real posible, y nos conectemos emocionalmente, y con la visión. En esta meditación, yo les voy a ir haciendo preguntas sensoriales, para que ustedes puedan lograr conectarse con esa realidad que quieren crear, a través de los sentidos. Tal vez todas las preguntas no tienen que ver con lo que vos querés visualizar, pero no importa, agarrá las que te sirven y las otras adaptalas a lo que te sirve a vos. ¿Ok? Disfruten. Pónganse en una posición cómoda, cierren los ojos, y escuchen la música. Observen cómo entra el aire, cómo sale el aire. Observen cómo tienen el cuerpo en este momento, ahora, si tienen alguna tensión, suéltanla. Inspiren profundamente, y suéltanlo con sonido, una vez más. Inspiren. Suéltanlo con sonido, relajando. Última vez. Inspiren. Suelten el cuerpo, acomódense. Ahora voy a contar hasta 10. Cuando lleguemos al número 10, van a tener el cuerpo completamente pesado, suelto, relajado, y la mente en blanco, en el vacío. Cuando lleguemos al número 10, van a tener el cuerpo completamente pesado, suelto, relajado, y la mente en blanco, en el vacío. Uno. Dos. Dos. Tres. Tienen el cuerpo completamente pesado, relajado, suelto. Cuatro. Cinco. Seis. Los pensamientos se desvanecen, la mente queda en blanco, en el vacío. Siete. Ocho. Nueve. Diez. 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 Tienen el cuerpo completamente pesado, relajado, suelto, la mente en blanco, en el vacío. Tienen el cuerpo completamente pesado, relajado, suelto, la mente en blanco, en el vacío. Tres. Y ahora, pongan una mano en el corazón, sientan sus latidos, su fuerza, ese corazón que es un regalo, y pensá, en algún momento de tu vida, que te sentiste completamente agradecido, de ahora, de hace mucho tiempo, no importa. Y vayan a ese momento, ahora en el presente. vean dónde están, qué ven alrededor, qué escuchan, qué ruidos hay cerca o lejos, que huelen, qué gusto sienten en la boca, sienten frío, calor, y sientan ese agradecimiento, por estar viviendo ese momento, mientras sentís los latidos del corazón, en qué parte del cuerpo sentís el agradecimiento, en la panza, en el pecho, en la cara. Inspiren profundamente, sientan ese agradecimiento, entrando por sus narices, llenando sus pulmones, expandiéndose por todo tu cuerpo. Otra vez, inspiren ese agradecimiento, entrando más fuerte, más presente, llenando todo tu cuerpo, yendo al corazón, y expandiéndose como una esfera, más allá de tu cuerpo. Sientan ese agradecimiento, y piensen, gracias, gracias, gracias. y ahora, inspiren en cuatro, tres, dos, uno, sostengan el aire, y suelten en cuatro, tres, dos, uno, respiren normalmente, y ahora, traigan a eso que quieren visualizar, a esa realidad, a esa posibilidad, háganla real, en este momento. Véanse en esa situación, en donde están, afuera o adentro, desde día o de noche, hay luz o está oscuro, qué objetos ven alrededor, personas, qué colores tienen, qué detalles, si es una persona, como en la sonrisa, la mirada, que escuchen, ruidos, música, voces, personas riéndose o hablando, lejos o cerca, que escuchan, sonido del mar, de lluvia, que huelen, que hay un aroma en el ambiente, o algo siendo cocinado, un perfume, una flor, el olor a un objeto, olor a un billete, qué gusto tienen en la boca, algo que comieron, que tomaron, sienten frío, calor, cómo se siente tener, la ropa en el cuerpo, cómo es la postura, qué textura tienen, si tocan a un objeto alrededor, qué textura tienen, metálica, plástico, papel, de tela, o piel, pelos, cómo se siente, y cómo se siente, estar viviendo ese momento, estar disfrutándolo, ese logro, ese acontecimiento, y estar viviéndolo ahora, como un regalo, sienten alegría, entusiasmo, en qué parte del cuerpo lo sienten, inspiren profundo, y sientan esa emoción, ese amor, esa alegría, ese entusiasmo, que entre por sus narices, llenando sus pulmones, y expandiéndose por todo tu cuerpo, otra vez, inspire más profundamente, esa alegría, ese amor, ese entusiasmo, que vaya a tu corazón, y con los latidos, se expande, como en una esfera energética, más allá de tu cuerpo, y vean ese momento, por el regalo que es, que lograron, y piensen, gracias, 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 véanlo, exactamente como lo quieren, no como podría ser, sino como exactamente, como lo quieren que sea, y disfrútenlo de esa forma, ahora, mantengan ese sentimiento en el cuerpo, esa sensación, disfrútenla, y piensen, gracias, 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 disfruten, y inspiren profundo, en cuatro, tres, dos, uno, mantengan el aire, mantengan, mantengan, y suelten, de no todo el universo, sabiendo, que ya está, que ya enviaste, que ya sucede, es, y cuando quieran, abran los ojos, a esta realidad, que crearon, gracias, ahora, escriban en los comentarios, cómo les fue en el ejercicio, si pudieron sentir, sensorialmente, esa realidad, si lograron conectarse, emocionalmente, y, si esta es la segunda vez del día, comentá, qué tal fue en tu día, conectado con eso, y si pudiste mantener, ese estado emocional, en cuán porcentaje, de tu día, gracias, 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 ¡Gracias!